Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí en el segundo día de nuestra feria de famosos y emprendedores. Estamos en el primer piso en el local 15B. Visítenos, tenemos diferentes tipos de artículos de venta como las tequileras. Miren, tenemos estas tequileras, tenemos ropa americana, tenemos zapatos, tenemos las tablas que sirven para nuestros brindis cuando tenemos una reunión en nuestra casa, también para cangrejos. Bueno, podemos darles diferentes usos. Tenemos, como les decía, ropa americana, tanto nueva como usada. Vengan, no se pierdan esta famosa feria de emprendimiento. Estamos con unos precios de infarto. Ustedes vengan y lo verán. Los esperamos.